Inicia un nuevo día, otra oportunidad, de encontrar la felicidad, en cada momento y en cada lugar. Contra tu mejor vestido, habla a la que amas, te toca lo que haces, parte el tiempo pa' vivir. Viva la vida, empieza un nuevo día, viva la vida con nosotros, viva la vida ahora, viva la vida, viva la vida.